Ramón Rosa fue un destacado abogado, periodista político y escritor liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Fue el ideólogo de los cambios educativos de la reforma liberal en Guatemala entre 1873 y 1876 durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Y luego de la reforma liberal en Honduras durante el gobierno de su primo el doctor Marco Aurelio Soto en donde fungió como ministro general del gobierno y estuvo asociado a las inversiones mineras de Soto. Nació el 14 de julio de 1848 en Tegucigalpa, Honduras. Falleció el 28 de mayo de 1893 de 44 años en Tegucigalpa, Honduras. De nacionalidad hondureña. Y casado con Geltrudis Matute.